Mi nombre es Camilo Burs, yo trabajo en la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Secretaría de Energía de la Nación y desde hace un tiempo comenzamos a trabajar en la temática de eficiencia energética específicamente en el ámbito de la construcción y más específicamente en el tema de ventanas. Así, bueno, durante varios años trabajamos en el desarrollo de la norma IRAM 11.507, parte 6 y hoy estamos presentando una herramienta informática que facilita la aplicación de esa norma. El principal destinatario es el fabricante de carpintería, el carpintero, pero también hemos pensado en un público no especializado, en el público general, también en estudiantes, en personas vinculadas a carreras que tienen que ver con la construcción y, bueno, desarrollamos esta herramienta que está accesible libremente a través de la página web. El objetivo final, digamos, de etiquetar ventanas es promover la construcción y la utilización de ventanas eficientes en el ámbito de la construcción como un mecanismo de los más poderosos para ahorrar energía. Soy el arquitecto Juan Tomás Garnacchia, director de eficiencia energética de INTI y hoy estuvimos disertando un poco sobre el sistema etiquetado energético de ventanas bajo la norma IRAM 11.507. Es un trabajo que venimos desarrollando hace varios años con varios actores, tanto de la industria de perfiles como de vidrios y si bien hubo mucha divergencia, finalmente pudimos converger en este procedimiento normalizado que tiende a dar información al usuario final sobre las prestaciones energéticas de las ventanas y así poder tomar una decisión correcta a la hora de seleccionar el producto. Mi nombre es César Aquilano, soy asesor técnico en la Cámara del Vidrio. Un poco lo que vimos hoy es cómo funciona este nuevo software, este nuevo aplicativo que está disponible en la web de la Secretaría de Energía para comenzar a etiquetar las ventanas de acuerdo a su eficiencia energética. Esto resulta de una norma IRAM que de alguna manera nos ayuda a elegir las ventanas de acuerdo a su eficiencia energética. Obviamente hay distintos componentes que definen la eficiencia energética de la ventana. En el caso del vidrio, fundamental para poder lograr una muy buena clasificación. Con lo cual los invito a visitar esta nueva web, este nuevo aplicativo y etiquetar ventanas. Bueno, muy contentos de haber podido ser parte del lanzamiento como Secretaria de la Comisión Directiva de la Recesión Argentina de PBC. Nuestra parte es el SILA Ventana, incorporar el concepto de sistema de ventana eficiente desde nuestro punto, desde el PBC, pero siendo parte de lo que es la ventana en sí. El concepto de marco y vidrio y teniendo ahora una herramienta fabulosa para poder aplicar hacia lo que es los distintos tipos de etiquetas, jugar con los distintos, desde materiales a distintos vidrios y que lo puede usar el arquitecto o hasta incluso el usuario final. Así que creo que era lo que faltaba para poder dar pie a esta nueva etapa. ¡Gracias!